y 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 cuando yo dice termina tú termina sí pero no hay otra mañana verdad porque está en esa posición canso y 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